Muy buenos días, agradecerles la presencia para estar hoy en esta conferencia con el profesor Marco Raúl Mejía, indicar que esta conferencia se inscribe en la semana del maestro y la maestra, a la una de la tarde vamos a tener esta jornada institucional que se ha nombrado como que no falte nadie, una jornada convocada y coordinada por la mesa multiestamentaria y que el gobierno universitario en el marco también del consejo académico y por iniciativa de las estudiantes representantes al consejo académico nos solicitaron toda la legitimación, la afirmación de esta jornada, así que muchos de nosotros vamos a estar acompañando cada una de estas mesas ahora a la una de la tarde y que por supuesto también continúe siendo el preámbulo para pensarnos esta universidad, para sentirnos convocados por la universidad, por los diferentes estamentos, sobre asuntos nodales y problemáticos que hoy nos preocupan y nos ocupan, como tiene que ver una posible reforma académica para la universidad, los asuntos de la convivencia, los asuntos de lo administrativo y lo financiero y por supuesto estos temas y problemas de hoy con respecto a la paz, a los derechos humanos, a la memoria histórica que en el marco de la mesa se llama la relación universidad-sociedad. Hoy entonces Marco Raúl Mejía nos va a presentar una disertación sobre los maestros y las maestras en este siglo XXI. Más que presentar la hoja de vida de Marco Raúl, me interesa más decir que es un amigo entrañable, que es un colega, que es un… digamos siempre lo tenemos presente en esta universidad pedagógica, presente en Colombia, presente en los espacios organizativos, en los espacios populares, es un interlocutor, es un interpelador de las políticas públicas en Colombia y en América Latina. Entonces que escuchemos la palabra del profesor Marco Raúl Mejía, que posteriormente podamos hacerle preguntas o también presentarle nuestras consideraciones, nuestras interlocuciones, seguirlo en sus escritos en Google, seguirlo en sus espacios de la mesa de movilización social por la educación, en sus trabajos en Planeta Paz. Y bueno, que hable entonces Marco Raúl. Gracias. Buenos días. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes. Quiero agradecer estar acá la invitación. Además, para mí es un honor hablar celebrando el Día del Maestro y la Maestra, sobre todo en estos tiempos que corren, en donde se vuelve realmente uno de los oficios más importantes del mundo, como voy a tratar de demostrarlo en la presentación, un oficio tan importante que exige que todos los grupos humanos, sociales, políticos que se relacionan con el Maestro, tienen que replantearse hoy la manera como y cómo se practican los procesos y las dinámicas existentes con ellos. Por eso voy a tratar de, en esta reflexión, de organizar… Hay un texto escrito que les voy a dejar para que puedan después profundizar y en algún otro momento conversar por ahí que nos encontremos en algún café o en alguna circunstancia. Este es un texto que hace parte de la serie… es como un capítulo de los libros, de la serie mía de globalización, del tercer tomo, que por ahora tiene un nombre aproximado que se llama Las Escuelas del Capitalismo, un espacio polisémico y en disputa, que intenta mostrar cómo hoy el mismo capitalismo está atravesando un trance no fácil por ver cómo resuelve la escuela en este momento histórico. En ese sentido, lo que voy a tratar de mostrar es parte de una discusión que ya he venido teniendo en algunos escenarios, casualmente en Claxo, en Medellín, presenté parte de estas reflexiones en un debate fuerte con los sindicatos, porque como van a ver un poco lo que yo voy a plantear es que estamos frente a un cambio del estatuto del lugar del docente en la sociedad y que hay que aprovechar este tránsito histórico para dejar que el lugar del maestro no sea reconfigurado desde el capitalismo, sino que sea reconfigurado desde los procesos sociales y desde las organizaciones que luchamos por esto. Yo quisiera plantear seis asuntos esta mañana. Un primer asunto es, estamos asistiendo a un cambio de época, un cambio de época que en alguna medida va a ser el asunto principal para pensar lo del maestro y la maestra hoy en la sociedad en cuanto a ese cambio de época le implica no sólo a las personas que estamos hoy viviendo acá, nos exige plantearnos claramente frente a los asuntos que trabajamos, sino que también al proyecto de poder le exige reorganizarse. El proyecto de poder está en una reorganización profunda y cuando uno ve lo que pudiera ser las diferencias, si estuviéramos haciendo un análisis detallado de política pública entre lo que sería la gestión de Cecilia María Vélez y lo de Gina Parodi, uno pudiera ver cómo esos cambios que se dan teniendo una continuidad obedecen a las políticas internacionales de educación, más que a unas políticas muy precisas o muy específicas del país y que parte a veces de lo errático de esas políticas están dadas porque el mismo capitalismo no acaba de definir la escuela que necesita y entonces ahí entran en crisis todas las instituciones, todas las instituciones de socialización y entre ellas una de las más golpeadas es la escuela y yo digo un poco duro con gran cariño a los profesores de universidad que la institución de educación con más crisis es la universidad porque en muchos casos todavía la universidad no se ha dado cuenta que tiene crisis derivada un poco de la arrogancia que les ha dado 800 años de ser la poseedora de ese saber y ese conocimiento, entonces digamos voy a tratar en un primer momento de configurar ese cambio de época, en segundo momento voy a mostrar cómo se reconfigura el capitalismo, es decir cómo aún el capitalismo se está transformando y parte hoy de lo que tenemos que discutir con los ministerios de educación es que acá y en muchos lugares del mundo es que los ministerios de educación no acaban de comprender esa lógica del capitalismo ni siquiera en el capitalismo de punta, entonces ni siquiera están haciendo unos cambios para el capitalismo de punta y no leen y entonces como no leen qué es lo que le pasa al actual ministerio de educación que como no leen entonces nos meten en cosas que los norteamericanos diseñaron por allá en el 80 que hoy están cuestionando y nos meten en eso, entonces ese segundo punto o sea estamos, el segundo punto es que estamos frente a un capitalismo con formas de control y dominación distintas y esas formas de control y dominación distintas trae un cambio que toca todos los escenarios de la sociedad, por eso cuando hablamos de crisis de distintas cosas las crisis se derivan del cambio de época, no es que alguien se sentó en algún lugar a planificar unas transformaciones, en ese sentido el tercer punto voy a tratar de mostrar cómo se reestructura la función docente en ese capitalismo, es decir cómo ese capitalismo requiere un docente con características nuevas, yo cuando he discutido un poco con FECO de los dos estatutos les planteo que ese asunto de los dos estatutos tiene que ver con que el capitalismo trata de reconfigurar esa función docente y como no está clara la respuesta que tenemos que dar, nos quedamos enredados un poco en todavía en ciertas formas de estatuto que no permite construir este maestro y esta maestra del siglo XXI en cuarto momento quisiera plantear lo que yo llamo la agenda del maestro y la maestra crítica es decir, si hay un capitalismo que propone un tipo de maestro, el oficio de maestro cambia en la sociedad es necesario reinterpretar ese lugar del maestro en la sociedad y esa reinterpretación entonces voy a mostrar muy rápidamente cómo se está moviendo desde dos concepciones muy fuertes una que viene ligada al marxismo clásico y otra que viene ligada a las posiciones del posmarxismo sobre qué es un maestro y cómo se da ese oficio de maestro en la sociedad en el quinto elemento quiero plantear unas esferas en las cuales se hace necesario replantear el oficio de maestro en la sociedad y implica en alguna medida una reorganización de todos los procesos en los cuales la vida del maestro ha estado ubicada y cómo estamos en un momento muy interesante de transición y emerge un maestro con otras características y quiero cerrar con unos retos para el movimiento pedagógico es decir, quiero mostrar que el lugar de eso, el lugar donde se produce ese asunto el lugar que adquiere especificidad hoy y por qué tomo el movimiento pedagógico porque la misma Internacional de la Educación cuando ha comenzado a entender estos asuntos en una perspectiva diferente ha decidido construir movimiento pedagógico a nivel mundial como una de las maneras de enfrentar el tipo de proyecto capitalista en educación entonces vámonos, quisiera iniciar con una cita que coloco acá en la última revista Nómadas para un artículo que se llama Reconfiguración del capitalismo globalizado y resistencias desde América Latina una cita que para mí es muy muy importante porque es una cita de un premio Nobel de física de Charpak, quien dirigía el Instituto de física de la Unión Europea y luego de que él termina de escribir el libro de que yo saco esta cita el hombre se va a la educación porque dice ahora entendí que la única alternativa para transformar este mundo es la educación y renuncia y se va y se dedica en Francia a Estados Unidos de unas experiencias pedagógicas y monta un proyecto que se llama Le Mans Le Paté en Francia con las manos en la masa y entonces él y este es uno de los diagnósticos que él tiene en el libro que se llama Ser sabios convertidos en profetas que en donde él hace esa cita y quiero iniciar con esta porque me abre bien el sentido desde el cual comienzo dice, comillas, pero el hecho es que ahora la historia se acelera todo evoluciona la experiencia profesional no dura el tiempo de una carrera y el mundo se modifica sin cesar ahí están las armas, las guerras los sobresaltos de antes y después del colonialismo el fin de la Unión Soviética y la evolución de China ahí está Internet, el ordenador los medios de comunicación de masas las transferencias de industrias de un continente a otro la religión del comunismo perseguida por los misioneros de la mundialización en tanto que los adoradores del folclor se incrustan la historia se acelera sí, es evidente como lo es también que el desarrollo de las técnicas contribuye mucho más a esa aceleración que el impacto de las ideas en este libro mantendremos la idea de que se trata de una mutación lo que hoy vivimos nada menos todas las causas que se señalan son secundarias con excepción de una sola la aparición de la ciencia hace cuatro siglos y esto es lo que más me impresiona a mí cierra la cita él diciendo es la segunda vez que se produce una mutación de esta envergadura la anterior la primera tuvo lugar al inicio del Neolítico hace doce mil años George Sharpa y quiero iniciar con esa cita porque esa última parte es muy clara en el sentido de que él dice lo que estamos viviendo hoy es una mutación y una mutación de esa envergadura no sucedía hace doce mil años al comienzo del Neolítico en el origen de la agricultura le recomiendo el libro porque realmente esas primeras cien páginas hace una síntesis de historia de la de historia de la humanidad en donde él va a mostrar cómo se configuran esos elementos que constituyen el mundo de hoy entonces digamos en ese primer punto esto que Sharpa llama esa mutación ese cambio que está sucediendo por segunda vez en la historia de la humanidad tiene siete elementos que lo componen no vamos a tener tiempo de tenerlos en el texto ustedes lo tienen en esta revista que acaba de salir también está bastante desarrollado pero son siete elementos que menciono muy rápidamente uno el conocimiento y en el conocimiento el cambio es tan profundo que estamos asistiendo a una cosa que se llama la emergencia de la ciencia no lineal toda la tradición nuestra ha sido construida desde ciencia lineal y la ciencia lineal es la ciencia que tiene como fundamento la física mecánica y aquí nos encontramos frente a una ciencia que va a tener como fundamentos la química de gases que va a tener como fundamento la física cuántica la física relativista y entonces nos encontramos frente a una cuestión que llamamos nosotros ciencia ciencia no lineal en otras lecturas modo uno de la ciencia y modo dos de la ciencia por decirlo todo el aparato educativo construido en la modernidad está hecho sobre el modo uno de la ciencia yo dirijo una coleccioncita de libritos pequeños que ustedes deben haber visto por ahí que se llama colección primeros pasos este llevamos 18 números publicados sale uno cada mes mes y medio y este texto es precisamente para discutirle a conciencias se llama introducción al pensamiento científico de punta hoy en donde le mostramos un poco a conciencias que la idea de ciencia que está manejando es una idea atrasada respecto a la discusión internacional que la manera como está utilizando la misma innovación tiene sentido y en esta colección la hemos ido convirtiendo un poco en esa colección y en ese lugar para discutir y tratar de colocar como el pensamiento crítico tiene que reinventarse y un poco la idea es una colección de primeros pasos críticos llevamos 18 textos en donde ha salido todo física estamos terminando uno de materiales seguridad y soberanía alimentaria movimientos sociales mostrando que hoy estamos en ese asunto de esa transformación pero el segundo el segundo componente de ese cambio muy fuerte es el de la tecnología y una tecnología que va a tener una característica y es que va a tener cinco revoluciones tecnológicas en los últimos 60 años y la última revolución de esas son la de la biotecnología y la de la biotecnología va a tener una característica y es que por primera vez todos los procesos los procesos del conocimiento entran en micromundos y eso trae como consecuencia a nivel político una cosa que se llama el biopoder pero que ya no es siquiera el poder en la versión sino que es el poder en otras versiones y en otras versiones que va a exigir la elaboración por ejemplo hoy grupos mexicanos vienen elaborando toda la lucha del maíz y la recuperación del maíz desde América Latina como una perspectiva popular desde los estudios de biotecnología para enfrentar todo lo que serían los alimentos transgénicos es decir esto abre un voy colocando ahí algunos ejemplos porque no me puedo detener en esos elementos entonces el hecho de que aparezca la tecnología las tecnologías van a aparecer con una particularidad y es que van a marcar la vida cotidiana de las personas y van a marcar la vida cotidiana de las personas de tal manera que construyen parte del escenario de relaciones sociales en las cuales se constituyen nuestras realidades por eso hoy aparece tan fuerte la idea de infopobres los infopobres que son los pobres de la sociedad de la información y la tecnología constituyendo unos nuevos escenarios en los cuales se constituyen el poder de otra manera el tercer elemento nuevo de emergencia en este tiempo son los nuevos lenguajes y cuando decimos nuevos lenguajes nos referimos a que hoy todo el mundo o sea todo el mundo de la tecnología está construido desde un nuevo lenguaje y esa va a ser una gran novedad porque todo el sistema todo el sistema comunicativo nuestro estaba hecho desde procesos orales y escritos y ahora aparece un tercer lenguaje el lenguaje digital un lenguaje digital que se desarrolla con otra lógica con otras características con otra manera de producir la unidad de las cosas el desarrollo el desarrollo de los procesos en los cuales están insertos y esos lenguajes significan un elemento que ya comienza a ser muy ha sido muy trabajado y es los cambios sociometabólicos es la recuperación un poco de la idea vigosquiana de que no hay mundo intracíquico intracíquico que no ha sido construido en la relación con el mundo extracíquico y entonces se comienzan a mostrar que todos esos elementos constituyen esos cambios sociometabólicos que inciden en esto que nosotros hablamos con tanta frescura de nativos digitales pero que tienen unas profundas implicaciones en los sistemas del conocer que tiene profundas procesos en la organización y en la organización de los sistemas en los cuales se desarrollan los procesos de socialización el cuarto el cuarto elemento es la información y este va a ser uno de los elementos más interesantes porque a veces nos acostumbramos a que haya tanta información que se nos olvidó que el sistema educativo había sido construido para ser soporte de mucha información y hoy nos encontramos hay dos datos que yo los doy cuando tengo que pasar de carrera pero que muestran la novedad de la información se considera que por todo el fenómeno de base de datos miren la memoria donde la lleva uno hoy la lleva uno donde antes llevaban el escapulario y los santos en otras tradiciones y ya uno carga la memoria ahí y que es lo que tiene uno en la memoria una cantidad de información hay investigaciones que muestran como entre el año 1980 y el 2000 se generó más información para guardar en base de datos que en el resto de la historia de la humanidad y se calcula y se calcula hoy 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 la información se multiplica cada año entre dos y tres veces es decir casi se triplica la información cada año eso hace que los sistemas de información terminen reemplazando los sistemas del conocimiento y como a lo que yo tengo acceso es a las plataformas por vía de la información yo termino navegando en un mar de información con muy poco conocimiento y eso va a ser uno de los elementos que le va a producir una crisis a la escuela grandísima porque como nosotros venimos de unas lógicas y unas pedagogías muy de cierto tipo de consulta muy de un cierto tipo de relación con esa información entonces nosotros terminamos simplemente diciendo a que bien tengo mucha información pero esa información que multiplica y se multiplica por cientos termina termina haciendo algo que ya Papper uno de los matemáticos que trabaja estos asuntos lo llama él dice en la red el 90% de las matemáticas que hay son chatarra son chatarra y cuando están entrando a eso a ese tipo de información la gente se mueve con eso con unas ciertas certezas sobre la verdad que existe allí pero se produce un fenómeno que a nivel educativo es el más peligroso es que se termina reemplazando el conocimiento por información y entonces terminamos navegando en un montón de información mucho de lo que hoy muchas de las tareas que nuestros estudiantes nos están haciendo nos las están haciendo en información porque no hemos sido capaces de cambiar el chip de una lógica de información cómo procesar la información cómo reconvertirla y eso exige otros mecanismos de racionalización de discernimiento el quinto el quinto elemento que configura este cambio de época es los fenómenos comunicativos hay un estudio reciente en México que ha sido reeditado varias veces y se ha venido replicando en América Latina se calcula que un niño joven latinoamericano entre 8 y 16 años pasa entre 1.080 y 1.600 horas al año frente a una pantalla y solo va a la escuela solo va a la escuela entre 700 y 800 horas es decir hoy un niño de cualquier clase social en América Latina pasa frente a una pantalla una y media o dos veces más que tiempo escolar efectivo entonces esto esto va produciendo unas transformaciones que nos colocan en un escenario muy distinto con un agravante y es que si uno ya entra al análisis hay una estratificación de clase del tipo de pantalla que ven no es lo mismo la pantalla que ve el chico de clase de estrato 5 o 6 al tipo de pantalla en donde se gasta la vida el chico del estrato 1 o del estrato 2 produciendo una especie de consumo de pantallas que muestra la estratificación de clase es posible mirarla en ese tipo de pantallas sexto elemento aparece la innovación y la innovación porque aparece y se vuelve tan importante en este tiempo por un fenómeno que tiene que ver con los sistemas de almacenamiento y con la manera como se producen los procesos los procesos más cognitivos y es se produce un fenómeno nuevo y es la velocidad del cambio en la información y el conocimiento esa velocidad en la información del cambio y el conocimiento que significó significó una reorganización una reorganización de los sistemas de los sistemas de relación con los contextos y eso generó el que se tuviera que hacer permanentemente una adecuación para encontrar los caminos nuevos y esos caminos nuevos entonces coloca la innovación Marx ya lo había dicho yo tengo por ahí la discusión con la gente que cuestiona la innovación desde la izquierda Marx muestra en el capital como el fundamento de la vitalidad del capitalismo estaba en la capacidad de innovación constante y estaba en la capacidad de innovación total luego Granchi va a derivar algunos elementos entonces la innovación se pone al orden del día y la innovación para qué para darle respuesta al mundo y vamos a ver luego cómo esa innovación termina pues totalmente capturada por el capital para poder construir su proyecto entonces la innovación básicamente es la capacidad de cambiar lo que existe para adecuarlo a nuevas realidades y hay dos tipos de innovación una innovación que es incremental que hace pequeños cambios y una innovación que es radical que hace grandes cambios el ejemplo claro de eso es el celular lo que significa un celular frente a un teléfono no tradicional el fundamento teórico sobre el cual se construye el celular el cambio de las relaciones sociales que constituye la manera como construye cultura bueno cambios que no tenemos tiempo en este momento de tenerlos y el séptimo elemento es la investigación la investigación la investigación se convierte en el factor fundamental de la sociedad si nosotros tuviéramos un mayor tiempo yo los pondría que pensaran el papel de la investigación en cada uno de los seis elementos en el conocimiento en la tecnología en los nuevos lenguajes en la información en la comunicación en la innovación la investigación se convierte en el motor de todos esos procesos por eso por eso hoy cuando cuando todo el proyecto de la educación internacional se intenta montar lo va a sostener un poco más adelante se monta sobre el STEM pero el STEM lo que privilegia es el modelo norteamericano el acróstico para referencia a ciencias naturales tecnología ingeniería matemáticas y redes y leer y saber leer esos asuntos luego voy a trabajar eso pero ese modelo construye una relación con un tipo de investigación y es el tipo de investigación positivista la investigación se convierte en el elemento fundamental de la sociedad es muy interesante porque la investigación a la vez que se constituye quien crea a la sociedad a la vez intenta se constituye como campo de saber y al constituirse como campo de saber se abre a unas búsquedas en donde no es posible hoy yo llego a sostener en algún texto que hoy la gran crisis de la universidad es que la universidad al entrarle la innovación a la universidad le surge el cuarto asunto en su historia en occidente el primero fue la docencia el segundo la investigación el tercero la extensión y ahora le viene el cuarto la innovación pero cuando ese cuarto la innovación tiene que tocar a los otros le exige cambiar la manera de la docencia cambiar la manera de la investigación y cambiar la manera de la extensión para poder darle un giro y más ahí en estos momentos un grupo en la universidad de Antioquia que está planteando toda una campaña para las próximas elecciones de rector y se está montando un poco desde esa perspectiva es una nueva universidad que ni siquiera es la universidad que andan simplemente vendiendo en esta economía del conocimiento sino una universidad sobre esas características entonces digamos el mundo cambió esos siete cambios los tiene que pensar el de derecha el de izquierda el de centro el católico el musulmán el judío el ateo es un asunto para cualquiera y yo en un poco en las reflexiones que yo he venido haciendo es ese es el problema de fondo porque porque hemos tenido reformas educativas hemos tenido reformas educativas porque lo voy a explicar luego pero fue necesario construir una educación para este nuevo tiempo y les y el primer lugar donde eso se da lo hace la misión de sabios de los Estados Unidos en el año 1980 que publica un informe que se llama una nación en riesgo y de ese informe se deriva que hay que hacer educaciones para poder darle respuesta a este mundo que surgía pero claro uno lee ese mundo en clave de los intereses y los procesos voy a ir un poco más rápido vamos al segundo punto que me parece uno de los asuntos fundamentales por ejemplo en mis discusiones con FECODE y con algunos grupos marxistas del país los que me conocen saben que me muevo bastante en movimientos sociales esa nueva época configura un asunto nuevo estamos frente a una nueva forma del capitalismo y estamos frente a una nueva forma del capitalismo ojo no es una etapa del capitalismo ni tampoco estoy diciendo que el capitalismo renunció a todas sus leyes básicos de acumulación explotación velocidad no lo que estoy diciendo es que hoy el capitalismo tuvo que mutar sus formas de control y dominación y al mutar el el ese capitalismo y el el cambio fundamental de ese capitalismo es que pasó de un capitalismo fortista de tipo industrial que es lo que le va a dar la base a los sindicatos industriales en el mundo pasó a un capitalismo de base cognitiva que algunos autores llaman posfordista y ese y ese y esa y esa base cognitiva en donde lo fundamento un poco en los siete elementos que les acabo de mencionar y que pasa ahí se inaugura una nueva forma de acumulación una nueva forma de acumulación del capitalismo que va a reestructurar el capitalismo y reestructura el capitalismo no sólo en economía reestructura el capitalismo en cultura en política en educación en sociedad en demografía es decir el capitalismo tiene que reestructurar su proyecto para poder darse cuenta les doy tres o cuatro características de esa de esa de esa forma como se produce lo primero es que aparecen infinidad de bienes inmateriales y por eso el sector servicio el sector servicios crece tanto porque aparecen una cantidad de bienes inmateriales o sea que es una película en la industria cultural de masa yo le puedo hacer la lectura a la película como si yo estuviera analizando Armando Matelar en la década del 70 o le hago la película un análisis distinto que es lo que le agregan los suizos a los chocolates para hacer los mejores chocolates del mundo trabajo inmaterial porque el cacao cuando lo producían allá el cacao lo llevaban del Perú lo llevaban del Ecuador y lo llevaban de un país de África que se llama Centro África que le colocaban al cacao los suizos trabajo inmaterial y ese trabajo inmaterial comienza a crecer pero no es solo eso el debate que tenemos hoy sobre la megaminería porque a veces nos peleamos con la megaminería pero lo que no estamos viendo es por ejemplo es que hoy hay un metal nuevo que se llama el coltán que se llama el oro azul que no se produce sino en cuatro países del mundo Colombia Venezuela Brasil y el Congo y es absolutamente indispensable para generar la velocidad en los celulares 4G Colombia no tiene cinco centavos de exportación de coltán pero cuando el satélite mira abajo en el Pichada las minas encuentra que están siendo explotadas las minas y encuentra los caminos por donde el contrabandista entonces fácilmente cualquiera en su celular que tiene tiene coltán colombiano pero es un coltán procesado a través de trabajo inmaterial y todo este asunto de la minería hay que tener mucho cuidado porque el asunto de la minería a veces nos quedamos en que si se lo llevan no que se lo llevan y entonces pero sigue el problema de fondo es que el capitalismo se lo está llevando porque hoy hoy está organizando el mundo desde el trabajo inmaterial ese trabajo inmaterial tiene características piensen por un minuto la información que yo le mando a alguien por internet es totalmente trabajo inmaterial el sistema que utilizo los tipos de conocimiento que yo integro ahí primera característica es que el trabajo inmaterial no se deteriora con el uso se puede ir al infinito eso va a ser una de las claves de la educación a distancia o sea nos metemos todos a la discusión de la educación a distancia pero lo que no estamos viendo es que la educación a distancia que por suerte no como siguen manejando la tecnología como ferretería no como sistema de mediaciones culturales entonces siguen pegados ahí pero 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 qué es lo que hace un sistema de educación a distancia reducir costos a medida que crece la masa que llega yo hago para un pequeño grupo y cuando comienzan a bajar los abajo cuando se masifica más los costos son mínimos para el sistema por eso una segunda característica de ese trabajo inmaterial es que se puede reproducir al infinito y se puede reproducir al infinito bajo múltiples circunstancias por eso se vuelve tan importante en el capitalismo en este capitalismo las patentes y el pago de patentes por eso hoy McDonald's tiene McDonald's en 121 países del mundo y la McDonald's que usted se come a la vuelta de la Plaza Roja en Moscú es la misma que sirven acá en la séptima es decir ¿por qué? porque hay un sistema de patentes internacionales que permite que esa reproducción al infinito tenga una característica que va a ser importantísima para el capitalismo y es que tiene un uso productivo y aumenta su valor entonces digamos que para cerrar ese segundo punto lo más interesante es que el capital ha puesto a producir para él la vida y la vida toda otro ejemplito de eso todo el sistema de ejercicios y todo el sistema corporal tiene que ver con el biopoder ahí hay un discurso muy que no es sólo el de las Barbies para construir figuras masculinas y femeninas como a veces sino que ahí tenemos un problema un problema mucho más profundo y es y es que el capital ha puesto a trabajar por cuenta propia la vida y todos nuestros escenarios de la vida son recuperados para ellos en ese sentido ahí se produce una nueva apropiación del capital con una serie de particularidades y unas características muy específicas entonces digamos que tres características para cerrar uno la ciencia se volvió fuerza productiva la ciencia se volvió fuerza productiva y va a ser va a ser va a ser determinante dos es una fuerza productiva de base inmaterial de base inmaterial y tres produce una reorganización de todos los escenarios sociales que trabajan con el conocimiento y al trabajar con el conocimiento y producir esa reorganización de los escenarios sociales produce una otra manera de trabajar estos asuntos entonces ahora sí vámonos con el maestro ¿qué le pasa al maestro en este capitalismo? el maestro en este capitalismo es totalmente reorganizado el oficio de maestro es reorganizado por eso cuando echan los cuentos contra los maestros del 2277 o sea el 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 es una ya una disputa de dos maneras de ser maestro que en el fondo está en el imaginario de estas cosas que comenzamos a entonces se dice bueno ¿cuál es el papel del maestro ahí? entonces aparecen dos concepciones que voy a sintetizar porque ustedes se las van a encontrar una que retoma el marxismo clásico y dice aquí lo que ha pasado es una proletarización una nueva proletarización una nueva proletarización donde el maestro es un asalariado es el clásico de Marx y es el clásico de Marx en donde es uno es un trabajador explotado en condiciones de asalariado uno es un asalariado dos no posee control sobre su trabajo tres los materiales que usa para hacer su proceso son una objetivación capitalista cuatro su su trabajo es totalmente racionalizado y es racionalizado con determinaciones externas de afuera le dicen hay que hacer esto igualito como pasaba con el obrero en la fábrica usted no tiene ninguna capacidad de decidir qué hacer por lo tanto es un trabajador que repite procesos productivos esta cintesis que estoy haciendo es recogida de ocho o diez libros de gente con la que hemos estado discutiendo desde una visión marxista clásica por eso y van a decir entonces ese maestro ese maestro lo que hace es repetir procesos productivos planes programas estándares competencias y muestra lo que ha sido lo que marx dijo que era la forma clásica de la subordinación la subordinación se produce cuando se rompe y se hace una separación entre el trabajador y los medios de trabajo el trabajador otra vez tiene que hacer la objetivación de los estándares que le hace el que sí sabe y entonces viene y lo repite y entonces lo único que le piden es mire a ver cómo logra que esos muchachitos tengan buenos resultados en las pruebas y luego van a decir estas posiciones les son enseñadas todos esos elementos nuevos les son enseñadas como técnicas técnicas objetivas y son técnicas objetivas y tienen que reproducirlas como se dan para que para poder que tener los resultados que busca cualquier tipo de producción igual que en el capitalismo clásico van a decir estas posiciones los mandos medios van a jugar un lugar central y van a jugar un lugar central de control para esta ejecución esta diríamos es una de las posiciones es súper sintetizada para esta charla y como tratar de mostrar pero aparece otra posición que dice algunos de los elementos que se dicen son ciertos pero tiene tres diferencias básicas uno el maestro no es un asalariado clásico el maestro y la maestra no son obreros fabriles y como y no son obreros fabriles y donde es posible ver que no son obreros fabriles es posible verlos en las particularidades del trabajo del maestro y la maestra el trabajo del maestro y la maestra tiene unas particularidades que les exige y los llevan a otros lugares y la determinación y aquí comienza la diferenciación es que esas particularidades están marcados por la especificidad de la experiencia educativa y escolar entonces la experiencia educativa y escolar no es la del mundo de la fábrica no es fabril en ese sentido teniendo elementos de proletarización va a decir la otra posición yo me muevo existiendo esos elementos de proletarización que son ciertos en la relación al trabajo es un trabajo ojo no totalmente controlado no totalmente controlado y ese elemento del trabajo no totalmente controlado tiene cinco características vamos a decir nosotros uno el trabajo del maestro y la maestra sigue siendo un trabajo que se juega en la autonomía en la autonomía del maestro y la maestra que tiene una concepción y una posición que entendiendo el mundo de hoy en este sentido de la reflexión que yo vengo haciendo plantea esas transformaciones y la manera como se dan esas transformaciones pero cuál es la novedad y aquí entonces comenzamos la discusión interesante y ha sido una discusión interesante con los compañeros de FECODE es el determinante del trabajo del maestro la centralidad es que hoy el maestro y la maestra se convierten en los elementos fundamentales en los actores fundamentales para garantizar que en la sociedad se genere trabajo inmaterial y esta va a ser la novedad la gran novedad es que no es el clásico y si hoy el trabajo inmaterial en la sociedad se vuelve determinante y entonces digámoslo claro con la otra discusión en ese sentido el maestro no es un trabajador material directo de la producción clásica este maestro es un trabajador un trabajador del trabajo inmaterial que es el fundamento del trabajo de este tiempo pero que además de ser el trabajo fundamental de este tiempo el capitalismo tuvo que adecuar su proyecto para realizar procesos en la sociedad de trabajo inmaterial por lo tanto el maestro y la maestra se le vuelve absolutamente indispensable al capitalismo de este tiempo en occidente en occidente al menos no hay ninguna institución distinta a la escuela cuando yo hablo de escuela me refiero desde el jardín hasta el pisdí para construir trabajo inmaterial y entonces claro esto que hace hace que el capitalismo ese maestro no solo tenga sea el agente principal de trabajo inmaterial sino que la escuela en este entendimiento amplio de la escuela se convierta en una institución central al proyecto del capital de este tiempo con otras características no va a ser la misma escuela sino otra otra escuela y en ese sentido como estamos en ese tránsito en este cambio de época y por eso iniciaba con la cita que inicié como estamos en un cambio en ese cambio de época la innovación construir la institucionalidad y las prácticas para este tiempo apenas se están inventando se están haciendo y vuelve a ser un problema del de derecha del de izquierda entonces aparecen las fisuras y las grietas yo siempre menciono mucho por favor cuando tengan tiempo van a buscar el textico de Diana Ravich R A V I C H T yo iba a traer el libro y se me quedó pero el textico de Diana Ravich es importante que se lo lea todo el que esté estudiando para maestro para maestra a los rectores ¿por qué? Diana Ravich fue la persona que diseñó fue la arquitecta de la ley educativa norteamericana en el gobierno del Bush padre luego fue quien diseñó las competencias en el gobierno y competencias ciudadanas en el gobierno de Clinton luego apoyó la ley del Bush hijo ningún niño dejado atrás se fue por el mundo ayudó a asesorar reformas educativas y en el 2010 escribe un texto que se llama ¿por qué cambié de opinión? por favor se lo lee cuando se lo lee ustedes van a entender muy bien porque de lo que yo estoy hablando acá la señora Diana Ravich yo a veces ese texto lo envío cuando voy a por allá a dar seminarios y digo ¿qué de lo que dice la señora Diana Ravich que no debemos hacer seguimos haciendo en el sistema educativo colombiano? y les juro que entre el 90 100% de lo que ella dice que no hay que hacer lo seguimos haciendo entonces recuerden R A V I C H T Diana Ravich y más ustedes van a lo que van a leer son cinco paginitas pero se van a encontrar hay un libro ya de ella que se llama Vida y muerte del sistema escolar americano que ha armado un debate en Estados Unidos aquí estamos buscando un poco cómo traducirlo para colocarlo acá bueno entonces entonces decíamos aparece un trabajo inmaterial aparece un trabajo inmaterial el maestro portador de ese trabajo pero además de que de que es es el maestro se convierte y esta va a ser una discusión bien bonita derivado de esas tres cosas anteriores es que el trabajo por ser trabajo inmaterial el trabajo del maestro en el sentido de Marx y por eso es importante discutir con los marxistas estos es un trabajo productivo comienza a ser un trabajo productivo en condiciones de trabajo inmaterial ¿por qué? porque ayuda a la valoración del capital no es sólo de circulación y pasa un elemento que se vuelve fundamental se vuelve fundamental y es que por primera vez en la historia de la humanidad el instrumento de trabajo lo posee el trabajador y esta es la gran novedad de la vida del maestro antes en el esclavismo en el esclavismo el capital perdón el instrumento de trabajo era el esclavo el dueño era el esclavista en el feudalismo el instrumento de trabajo era la tierra el dueño era el señor feudal en el capitalismo el dueño de la fábrica y las herramientas de la fábrica era el era el el capitalista el burgués hoy por primera vez en la historia de la humanidad el trabajador este maestro esta maestra posee el instrumento de trabajo lo lleva en su cuerpo no es de otro no lo tiene nadie y eso le da una autonomía y le da una autonomía para poder hacer sus peleas y organizar lo que sería esos horizontes de cómo reestructura y organiza ese quehacer por eso nos encontramos frente a un maestro que si las organizaciones sociales hacen un buen trabajo con él y las universidades hacen un trabajo crítico entiende esa nueva condición esa nueva condición que le da la autonomía del maestro de hoy no es una decisión puramente moral en el sentido kantiano sino que está dada en la manera como él tiene el instrumento de trabajo él es el dueño del instrumento de trabajo por eso es que un maestro hoy en la sociedad puede decir me largo yo no voy a hacer eso de hacer eso me busco otro trabajo no me mamo más a esa señora que jode tanto vicerectora ahí entonces yo voy a hacer otras cosas entonces me voy para otro lado y él ven ¿por qué? porque él posee el instrumento de trabajo y eso le da un tipo de autonomía que no es simplemente la autonomía discursiva de la razón sino es una autonomía material constituida en su cuerpo si eso lo utilizáramos bien en la formación de maestros hoy tendríamos rapidísimo con que derrumbar este sistema desde la educación bajo nuevas características ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque salimos de ese ejercicio entonces vámonos un poco ¿qué significa? ¿qué significa el eso? significa en ese replanteamiento uno para cerrar esta parte que se hace visible como al modo de producción capitalista actuales ojo tiene dificultades para generalizarse en el trabajo escolar y tiene las dificultades pero cuando uno trabaja encuentra que por eso le han colocado características muy precisas uno características administrativas de control dos características tecnológicas de control tres características totalmente de lo virtual cuatro de control de control desde lo administrativo es decir aparecen una serie de características a través de los cuales ese maestro lo tienen que controlar no me voy a detener ahí porque ya ustedes saben eso mejor que yo porque les toca todos los días padecerlo entonces ¿qué aparece aquí? nos encontramos con un capitalismo que por las características que acabo de denunciar del maestro encuentra dificultades para generalizarse en el trabajo es decir en el trabajo escolar el capitalismo no se puede generalizar como lo hubiera podido hacer en la fábrica y entonces aparecen las fisuras propias de este tipo de práctica social y en esas fisuras el maestro y la maestra comienza a desarrollar la autonomía y dinámicas de contrahegemonía yo lo digo un poco cuando me vienen con los discursos maximalistas ¿qué es que el sistema? y yo les digo perdónenme pero es que Gina Parodi no anda asomada por la ventana de su institución educativa ni el rector anda pegado de la chapa cuando usted se encierra por el ojo de la cerradura cuando usted se encierra con sus estudiantes o sea el trabajo inmaterial dota de unos nuevos tipos de autonomía que es posible construir el escenario de otra manera y aparecen los mentirosos modernos que se llenan con las características de ellos esto es muy interesante lo que les estoy diciendo solo dos experiencias que les cuento uno Finlandia los finlandeses nunca planificaron para la evaluación nunca y uno se los encuentra en los seminarios lo encuentra y ellos dicen agradecemos que nos inviten para ver tenemos uno de los mejores sistemas educativos del mundo pero les queremos decir que nosotros nunca nos preocupamos por la evaluación nosotros tuvimos una crisis en el 80 pensamos cuál era el proyecto de país en ese proyecto de país Nokia que era una empresa maderera la convertimos en una empresa tecnológica para este tiempo y construimos un sistema educativo para ese proyecto de país y después nos dimos cuenta que nos dio resultado en las pruebas me acaban de contar en Medellín con ese bendito índice sintético de calidad tres experiencias seleccionadas de las mejores en el índice sintético de calidad pasó exactamente lo mismo las maestras los maestros de esas instituciones educativas embarriadas populares esos maestros enseñaron una propuesta educativa propia la vienen implementando y ahora aparecen de los mejores en el índice sintético de calidad la autonomía la autonomía y el proyecto educativo cuando se tiene claro da respuesta en las dos puntas porque como uno lo que está elaborando es para este nuevo tiempo para estos nuevos elementos esas características aparecen claramente esos elementos y aparecen entonces esos elementos en los cuales ojo el espacio educativo y el espacio escolar se convierte en un espacio en disputa y un espacio en disputa en el cual el trabajo inmaterial el trabajador inmaterial de ese espacio reordena tiempo espacio secuencias modos métodos y lo reordena para qué para construir un escenario que sea más afín a la manera como él cree que hay que darle sentido en este mundo de hoy a ser educador y ser maestro y maestra entonces digamos que aparece aquí una cosa que también es clave en la discusión que yo vengo dando con algunos sectores y es que el carácter en este tiempo por el hecho del trabajo inmaterial el carácter político de la educación y la pedagogía no es externa a la educación y la pedagogía es propio de la educación y la pedagogía en ese sentido el carácter político de la educación y la pedagogía la tienen que resolver cada uno cada una en su institución en su grupo y eso es lo que lo que lo que parte de una nueva formación va a tener que marcar marcar en qué sentido en en mostrar que el carácter político no le es otorgado por discursos que vienen de afuera y que no es otorgado por discursos que vienen de afuera o por otras profesiones o otras ideologías no es el sociólogo que viene a enseñarle al maestro cómo se explica la sociedad no la sociedad está explicada en la escuela no es el investigador super que viene a decirle al maestro cómo investiga no emerge un maestro productor de saber y conocimiento que encuentra los métodos propios y por eso en América Latina y ya en otros lados en Inglaterra los procesos de sistematización se están volviendo tan importantes porque convierte al maestro y a la maestra en productores de saber en investigadores de su práctica esto es muy importante es que la existencia de ese trabajo inmaterial y el maestro y la maestra como el actor fundamental de ese trabajo inmaterial ya no necesita del tutelaje de nadie para que le enseñe a pensar para que le enseñe la política para que le enseñe la ideología está en el proceso mismo el trabajo inmaterial en su capacidad de recobrar su y entonces y al recobrar esa autonomía encuentra que él tiene que producir no sólo una práctica sino un discurso y entonces comienza a replantear claramente la manera como se van a dar esos elementos y entonces ahí aparece claramente lo que yo llamaría la agenda de un maestro y una maestra crítica ¿por qué? porque yo me puedo quedar simplemente en seguir haciendo competencias y estándares como las manda el ministerio y me perdonan y yo puedo sí o sea el hecho de caer en cuenta de todos estos nuevos elementos son los que me van a permitir y me perdonan la expresión no ser un idiota útil o ser alguien que sea consciente de lo que hace y que toma las decisiones de que lo valga así de tal entonces digamos ¿dónde se replantea la acción del maestro y la maestra hoy? se se replantea en la acción cotidiana y en la acción cotidiana en clave de resistencia cinco cositas ahí rápidas uno se reconoce un asalariado del trabajo inmaterial ya sustentado dos reconoce que añade valor al capital contribuyendo a su proceso de revalorización tres hace una producción simbólica inseparable del acto de producir el maestro lo que hace es garantizar las condiciones en un constructo simbólico de que el niño la niña y el joven estén en condiciones de incorporar en su vida y de generar en su vida para vivir en un mundo en donde el trabajo inmaterial se vuelve fundamental miren que todavía me estoy moviendo en el puro discurso capitalista ni siquiera lo he cuestionado porque mi planteamiento es que ni siquiera estamos entendiendo eso entonces estamos resolviendo el oficio del maestro todavía en el siglo XIX o en el siglo XX no estamos realmente tratando de hacer eso entonces cuál es lo que yo consideraría una agenda de ese maestro y esa maestra para poder reconocer ese nuevo lugar ese nuevo estatuto uno es absolutamente necesario reconocer el nuevo proyecto del capital y el nuevo proyecto del capital en la escuela actual porque es que si no yo no entiendo por qué las competencias los estándares la calidad la evaluación y cuando y cuando decimos que tiene que entender eso él tiene él tiene que entender que de dónde sale ese modelo dos minutos lo sintetizo lo mencioné uno 1980 comisión comisión de Estados Unidos para ver qué pasaba con la educación en Estados Unidos publica el informe una nación en riesgo y ese informe de una nación en riesgo lleva a constituir la comisión de calidad de la educación en Estados Unidos y esa comisión de calidad de los Estados Unidos plantea ojo que para ese cambio de época del que hablé al comienzo la educación debe basarse en el STEM ¿qué es el STEM? el STEM es el acróstico de en inglés de S ciencias naturales T tecnología E ingeniería M matemáticas y reading transversal leer y escribir esas cosas es la razón porque la cual se han ido acabando se ha ido saliendo la historia está saliendo la filosofía menos educación física porque esas son las cuatro cosas que interesan ¿quién riega ese modelo por el mundo? el Banco Mundial léanse los documentos de conciencias dan pena están yendo al STEM de 1983 en los últimos documentos ni siquiera recogen la discusión norteamericana del último periodo sobre el STEM y conciencias está siendo modelado desde ese STEM y entonces el Banco Mundial ¿qué hace? lo riega por el mundo y luego aparecen unos señores que se llaman la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el Club de las Buenas Prácticas que nomás estos días discutiendo con un indígena me decía es que eso es técnico un indígena bien formado y le dije nada técnico eso lo pagan es el tanque de pensamiento del capitalismo globalizado para colocar su mirada sobre este mundo como la mirada y ¿qué hacen ellos? montan un con financiamiento de los 34 países que tienen el 85% del Producto Interno Bruto del mundo montan un tanque de pensamiento para poder apropiarse de este cambio de época tienen un gran aparato en París dos mil personas están ampliándolo a tres mil personas y son los que hacen estudios técnicos entonces nos están trabando el cuento de que eso es técnico y ellos son los que diseñan las pruebas PISA y diseñan las pruebas PISA para para el STEM porque es que las pruebas PISA son del STEM y entonces lo que me están diciendo a mí es que si me estoy insertando en el capitalismo globalizado miren el documento de innovación de la OSDE leyendo a Colombia o de la OCDE leyendo a Colombia cuestiona conciencias y le dice ustedes todavía están en una idea de innovación atrasada es muy interesante porque ahí se está dando una disputa y una disputa de comprensión entonces ese primer punto es clave si yo no entiendo el proyecto del capital en la organización de la escuela terminaré de idiota útil y creo que esa va a ser una de las funciones fundamentales de la educación y de la formación hoy porque vamos a tener que actuar a comprender cómo se da al interior de los procesos educativos ese control que no es que venga el sociólogo a decir es que a ustedes lo están explotando así o venga el antropólogo es que a ustedes no es construir la especificidad de ese saber pedagógico segundo elemento aparece un término que cada vez va tomando una un lugar en toda la discusión internacional y es el maestro y la maestra convierte las geopedagogías como lugar de producción y las geopedagogías son las pedagogías que están siendo inventadas y que están siendo inventadas por las nuevas realidades por la nueva manera de la ciencia por esas siete cosas que les mencioné al comienzo y cuando decimos las geopedagogías es decir la geopedagogía hoy es el lugar de producción de su profesión su comunidad y su vida maestro que no sepa dar cuenta de cómo está recreando el mundo a través de las pedagogías termina perdido por eso parte de la crisis de FECODE es la incapacidad de rehabilitar el movimiento pedagógico que corre por múltiples sitios y que es profundamente político es decir el lugar donde el maestro y la maestra hace ejercicio de la política es la geopedagogía tres construye alternativas desde la especificidad del trabajo escolar para redirigir su proyecto de vida y su proyecto comunitario cuarto convierte su práctica pedagógica en un espacio de lucha es decir constituye lo político pedagógico y lo político pedagógico en su especificidad quinto elabora propuestas la novedad de este tiempo al quedar todos en el adentro por la globalización es que no hay protesta sin propuesta los discursos maximalistas no funcionan funcionan para seguir explicando y a veces para inhabilitar la acción pero necesitamos construir propuestas por eso todo el movimiento en Colombia se ha ido sobre los pepas que son los pepas son los proyectos educativos y pedagógicos alternativos a través de los cuales quienes trabajamos en pedagogía mostramos esos caminos distintos y seis construye una comunidad de práctica saber conocimiento innovación y transformación para que para organizar una escuela distinta con otras características y esa escuela con otras características para ir cerrando y que podamos alcanzar a conversar un poquito eso transforma siete esferas hay que replantear siete esferas yo les digo al sindicato en las discusiones mientras no pensemos estos nuevos estatutos seguir pensando el estatuto docente como si pudiéramos simplemente un asunto de una hora más una hora menos y realmente no nos planteamos cuáles son esos 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 siete estatutos nuevos que tienen que ser pensados uno estamos frente a un nuevo estatuto contextual el contexto con el cual vive hoy el maestro y la maestra es totalmente distinto al momento en la que se dio la lucha del estatuto docente luchas muy meritorias la marcha del hambre de santa marta todas estas cosas que hay que recordarlas para que la gente se le olvide que hay que construir sindicato que no podemos funcionar sin sindicato pero que tenemos que tratar de construirlo para este tiempo dos un nuevo estatuto conceptual y cuando digo un nuevo estatuto conceptual allí se hace fundamental estas nuevas maneras como se organizan los procesos y las dinámicas de esta actividad en la cual estamos es decir vamos reelaborar conceptualmente y teóricamente el oficio y todo lo que tiene que ver a su alrededor no es lo mismo hacer formación para maestros en un contexto de un mundo de disciplinas a un mundo interdisciplinario es totalmente distinto tres un nuevo estatuto práctico del quehacer yo diría que esa gran discusión con el interdisciplinario sobre la reforma de las licenciaturas la manera como el ministerio está entendiendo la práctica el ministerio está entendiendo práctica todavía con una lectura de hace 30 años y no está no está entendiendo el quehacer desde las geopedagogías desde los procesos geopedagógicos y ahí hay que darles acabar de darle la pelea bien dada para que se den cuenta que ellos están trasladando un modelo norteamericano de formación de algunas facultades en Estados Unidos pero que realmente tampoco por eso el ejemplo de la señora Ravich tiene la cuarto estamos frente a un nuevo estatuto epistémico no es lo mismo no es lo mismo epistemológicamente un maestro y una maestra del trabajo inmaterial que una maestra que simplemente hacía circuitos de organización de saber a partir de las disciplinas son dos cosas totalmente distintas y epistémicamente hay que construirlo quinto un nuevo estatuto ético la responsabilidad del maestro y la maestra hoy para garantizar que estos chicos que estamos formando sean seamos capaces de manejar la tensión entre que sean ciudadanos ciudadanos y ciudadanas del mundo pero hijos e hijas de la aldea es decir responsables con los contextos particulares y ahí sería bueno comenzar la conversación luego con Alberto Martínez sobre cómo se está reelaborando lo popular para la aldea en estos tiempos con estos mundos de cambio y cómo la aldea la aldea comienza a mostrarme otro lugar cómo el sur es hoy un lugar epistemológico para hacer estos asuntos y entonces nos plantea que es que para la señora Gina Parodi por eso no podemos andar copiando a Changái no podemos andar copiando a Brasil no podemos necesitamos construir una serie de elementos y eso nos lo da el horizonte ese horizonte ético de ser de acá de ser del sur de ser de ser de ser hijos de la aldea y que no negamos lo otro para no sino como una atención seis necesitamos un nuevo estatuto organizativo y yo lo digo así a veces esto les molesta mucho y terminan diciendo que yo soy enemigo pero creo que lo único que nos salva es un buen sindicato para poder dar las luchas del futuro pero necesitamos un nuevo estatuto organizativo de la función del docente en la sociedad del maestro y la maestra en la sociedad y necesitamos construir las organizaciones y necesitamos que FECODE y esa multitud de sindicatos dos días me decían que están negociando en la Secretaría de Educación de Bogotá y hay 14 sindicatos negociando de gente ya o sea esto necesita necesitamos un estatuto organizativo que nos permita realmente enfrentar esto y por último necesitamos un nuevo estatuto de lo público hoy hay una gran discusión sobre el lugar de lo común lo común como la capacidad de encontrarnos personas que vivimos en este mundo globalizado y que tenemos unos horizontes de transformación por eso en educación popular siempre planteamos que la propuesta metodológica es de diálogo de saberes confrontación de saberes y negociación cultural para qué para construir lo común y lo común es con quién y bajo qué preceptos yo me junto para transformar la sociedad para moverme en esa sociedad y para organizar en alguna medida algunos de esos elementos en los cuales yo hago presente mi vida quiero cerrar con dos citas que ilustran bien esto una cita de Marta Nussbaum que es la gran crítica a la manera como se está resolviendo el modelo en Estados Unidos y otro de Quijano latinoamericano que nos dice que por aquí están pasando cosas y que nosotros somos todos actores y actoras dice Nussbaum se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis profundo sedientos de dinero los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva la democracia si esta tendencia se prolonga las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismo poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos el futuro de la democracia a escala mundial vende de un hilo y Quijano que nos recuerda que somos de aquí estas luchas que estamos dando configuran otro mundo dice Quijano vivimos la emergencia de un momento histórico sin precedentes en el que por primera vez en más de 500 años de subordinación silencio y colonialismo emerge la posibilidad de otro horizonte de sentido histórico muchas gracias tenemos 15 minutos para una apertura de bueno si bien preguntas o algunas intervenciones porque necesitamos estar en la allí en las plazoletas de la UPN para que no falte que no falte nadie empieza a mirar si para el próximo semestre podríamos organizar un seminario más un seminario extensivo por lo menos de 3-4 jornadas porque lo que nos presenta Marco hoy bueno requiere su 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 procesamiento su relectura irse uno a las mismas fuentes digamos que nos propone Marco en términos de la bibliografía pero también acercar esa bibliografía con nuestro contexto y máxime cuando en la universidad pedagógica nos estamos preguntando por nuestro proyecto educativo institucional por esta lectura de las políticas educativas y sus efectos en la formación de maestros por este asunto todavía que nos incomoda tanto frente a la pérdida de nuestra autonomía universitaria la relación del mismo sindicato de los tres sindicatos de la universidad con las producciones políticas éticas estéticas y de saberes que estamos construyendo en la universidad así que Marco nos entrega si se quiere una cartografía de saberes contextualizados críticos problematizadores pero creo que también nos entrega una bitácora importante para seguirnos pensando y que sea un pensamiento en colectivo afianzado en un proyecto de universidad que queremos y pretendemos que sea democrático un proyecto que esté pensando los asuntos del país en términos de memoria histórica de violencia política de derechos humanos pero por sobre todo que la dignidad del maestro la dignidad de todos nosotros tenga la altura política y ética que nos merecemos